¿Por qué Dios trae su ciudad, hablando de esa nueva Jerusalén que desciende? Él solo dice y las cosas son hechas, dice. Sí, porque esta ciudad ya existe, y lo vemos claramente en el libro de los Gálatas, cuando Pablo está hablando de que el hijo de Sara, o sea Isaac, Isaac representa a los hijos de la promesa, y los hijos de Agar representan a los hijos de la carne. Y luego dice, esto está en el capítulo 4 del libro de los Gálatas, y dice el versículo 25, Agar es el monte Sinaí en Arabia, o sea, está representando Agar a todos los descendientes que vinieron de ella, que son los árabes, y que no venían con la promesa de Dios, más con otras promesas, y corresponde a la Jerusalén actual, que es precisamente la Jerusalén que ahorita vemos, ahí en el Medio Oriente, en Israel, no es la Jerusalén de Dios, esta es la representación terrenal de una que ya está en el cielo, y lo dice el versículo 20, más la Jerusalén de arriba, veamos la comparación, la Jerusalén actual, la terrenal, y el versículo 26, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, y es libre. Y por eso en Apocalipsis 21 y 22 se escribe, que baja como una novia la Nueva Jerusalén, que es una ciudad, porque ahí vamos nosotros a encontrarnos con el Cordero y con el Padre, el Padre hará su trono aquí en el mundo, pero hay una Jerusalén arriba, hay un tabernáculo arriba, el tabernáculo que hizo Moisés, le dijo a Dios, hazlo conforme a los planos que te doy, y los planos que Dios le dio a Moisés, para la construcción del tabernáculo, ya era un tabernáculo que ya estaba en el cielo, y en Apocalipsis lo encontramos, todo Apocalipsis es, y vi el altar de Dios, y vi las almas bajo el altar de Dios, y el templo fue abierto, en el cielo están todas las cosas, de las cuales aquí en la tierra, son el reflejo. Gracias. Gracias.